Hola y bienvenidos. Este vídeo está dedicado a la escultura barroca que veremos representada en la obra de Bernini. Los aspectos generales de este estilo están tratados en el vídeo de introducción al barroco, así que partiendo de ellos nos vamos a adentrar en lo que respecta a la escultura. Pertenece este al tema trecio de Evao en la región de Murcia y lo vamos a dividir en dos partes. En esta que es la primera vamos a analizar las características concretas de esta disciplina del arte. Bien, para empezar vemos que la escultura pierde en gran medida su independencia porque el concepto de obra de conjunto la aúna con la arquitectura y la pintura en la búsqueda de efectos. En cuanto a los temas vemos que en su mayoría son religiosos, prestando especial atención a los momentos gloriosos o dramáticos como martirios, éxtasis y aunque este ámbito del religioso sea el predominante también encontramos a hombres ensalzados como reyes y hombres poderosos en estatuas que se diseñan en aparatosos monumentos funerarios, estatuas secuestres, retratos y como no existe la escultura de tema mitológico destinada a jardines, palacios o al ornato urbano. Y yéndonos ya a las imágenes en sí, la belleza que se busca es la que crea el efecto que se pretende como heroísmo, religiosidad. Para ello se eligen los momentos más expresivos, dramáticos, tensos, enérgicos. Los sentimientos se reflejan en rostros, en las posturas, los ropajes acompañan al efecto y son voluminosos. Se utiliza un recurso que es el uso de materiales de distintos colores que también crean un efecto de juego de policromía. La escultura tiene una estructura abierta con movimiento y se expande hacia afuera buscando la participación activa del espectador, como ya sabemos una característica del barroco. Para conseguir ese efecto de sorpresa, emoción, impresión, se necesita la ayuda del entorno y se diseñan los espacios alrededor de la obra a tal efecto. Bernini dominó varias disciplinas artísticas, ya conocemos su faceta como arquitecto, pero fue sobre todo escultor. Fue sucesor de Miguel Ángel por su capacidad con la escultura y tuvo el talento de crear escenas dramáticas, de plasmar estados psicológicos intensos y componer conjuntos de magnífica grandeza. Inicia su carrera como escultor en el taller de su padre y también aprende copiando esculturas antiguas en el Vaticano y estudiando a los maestros del renacimiento. Empezaremos por su obra de la etapa juvenil, cuando ya se ha independizado de su padre y tiene el apoyo de una clientela como por ejemplo la de la familia borghese, por lo que está claro que desde el principio fue valorado y considerado. Estas primeras obras de juventud de tema mitológico siguen la línea del estilo helenístico, el último del arte griego y alguna de ellas incluso ha sido confundida con obras de esa etapa, de la antigüedad. Cuando tenía alrededor de 20 años realiza estas esculturas. Animada Nata es la primera. En ella encontramos una expresión dramática y violenta inédita hasta entonces. Ojos abiertos, cejas altas, boca muy abierta, en un grito de desesperación que permite ver incluso los dientes, la lengua y hasta el paladar. Esto da al rostro una expresión mezcla de sorpresa y terror. Frente a esta, el alma beata. Esta mujer representa un estado completamente opuesto al anterior. Los cabellos ordenados, los ojos casi en blanco, una tímida sonrisa en la boca entreabierta, pretende transmitir la beatitud, como su nombre indica, en un estado de admiración plena. Los dos ánimos contrapuestos nos ofrecen una idea de la capacidad de Bernini de expresión en piedra. A continuación vamos a ver un grupo de obras de tema mitológico en las que Bernini va evolucionando rápidamente, aunque todavía son obras de juventud. Eneas y Anquises o El rapto de Proserpina, que es una de sus primeras obras plenamente conseguidas. Aquí se enfrenta Bernini al tema del deseo y la violencia, la atracción y la repulsión. Se representa ya el instante fugaz, el instante pasajero y una oposición de fuerzas que se plasma en los dedos de Plutón que se clavan en la carne de Proserpina, mientras ésta empuja su cabeza estirando la piel. En la misma línea, el muy conocido grupo de Apolo y Dafne. De nuevo, el instante fugaz que plasma la transformación de la materia y los sentimientos humanos. Bernini decide afrontar la representación de esta escena de Apolo y Dafne en un momento fugaz y complejo. En este instante ha sido alcanzada por Apolo, del que huye. Y esto lleva a la representación de una metamorfosis extraordinaria en la que la mujer se está convirtiendo en árbol, sus piernas en el tronco, sus manos y su pelo en la hojarasca. Y todo con una enorme sensación de realidad, con un enorme virtuosismo técnico. Estas esculturas abren nuevos caminos rompiendo con el concepto de estatua bloque y la estatua estática entra en el espacio del espectador. Ya en el ámbito religioso, la representación de este David, que es de nuevo un instante fugaz. Una figura en espiral que está a punto de lanzar la piedra a Goliath. El David de Bernini nos muestra a un hombre tomando el impulso que necesita para un lanzamiento vital. Los músculos en tensión que se reflejan en el rostro, la mirada fija en el enemigo, que prolonga el espacio de la escultura. Esta acción implica emocionalmente al espectador. Es la imagen del espíritu barroco en un tema tradicional del arte. Con David terminamos esta primera parte de la obra escultórica de Bernini. Os espero en la segunda. Hasta pronto.